Ya, se colgó el sistema. Yo le pediría a las personas que por favor no manden solicitudes de nada, que escuchen nomás, por favor. Ni mensajes. ¿No hay volumen? Ni mensajes. Fuerte por favor, no escuchen. Ni mensajes. Ah ya, pues hable en la cámara, ahora por aquí que dé pues indicaciones. ¿Ya? Prefiero que no manden mensajes, nada, porque se alinque la transmisión y no que no congestionen la vía. Ya, estábamos hablando del dolor. Esto se va a llamar, este, abdomen superior 2, porque se ha tenido que cortar. Espero que no se haya borrado en el anterior. ¿Ya? Este, hablábamos del dolor. Señores, el hígado cuando duele, duele por un dolor difuso, un dolor sordo. No, porque es la cápsula la que se distiende. Incluso, a veces hasta la percusión, despierta algo de dolor. Entonces, eso caracteriza al dolor en esta región y lo asociamos al hígado. Empezando porque es lo único que hay en esa zona. Ejemplo, cuando los dos se inflama en una hepatitis. Entonces, el paciente refiere dolor en la zona del hipocondrio. No es un dolor intenso, no es un dolor violento, no es un dolor tenebrante, como puede serlo, por ejemplo, en el infarto de miocardio. Un dolor tenebrante en la ruptura aneurismática, por ejemplo, cerebral. Sensación de muerte inminente también se siente en el infarto, en la trombosis de la mesenténica, por ejemplo. Y ya que hablamos de mesenténica, antes que me olvide, antes que me olvide porque nos desviamos rápidamente, porque estábamos haciendo la introducción recién. Y bueno, eso es lo que hacía el maestro Lambert. Empezaba con una pieza y se iba de repente. Empezaba con el ojo y terminaba con el dedo chiquito del pie, pero todo lo iba concatenando. Era un maestro. ¿Ya? Hablamos del abdomen superior, tromboselial. Hablamos del abdomen inferior, mesenténica superior. Y hablamos de la parte baja del abdomen inferior y que llega a la pelvis, mesenténica inferior. Es decir, los tres vasos anteriores de la orpa son para la parte visceral del abdomen, el tronco celiaco. La mesenténica superior, la mesenténica inferior. Creo que la próxima semana vamos a hablar del abdomen inferior para ya cerrar un poco este capítulo. Yo, algunas personas me piden que hable del sistema urinario y enfocaríamos, no, yo creo que la semana que viene abdomen inferior sí, pero enfocaríamos eso después de la siguiente semana porque creo que vamos a hacer el viaje a Sechín, que hemos programado. Creo que esa semana, aprovechando las vacaciones de los chicos de la TNZU, hacemos el viaje a Sechín. Sechín, ya, para preparar el trabajo para el Congreso de Historia de la Medicina que organiza la Academia Panamericana de Anatomía que se va a realizar en Puebla. Y tengo las ganas de ir y estoy haciendo todo lo posible para ir. Si se quieren anotar, chicos, el pasaje está como 700 dólares y el alojamiento, se puede conseguir alojamiento por 20 soles. Eso es normal. Ya, si se quieren anotar, avisen. Ya, pero yo sí tengo ganas de ir a Puebla y creo que voy a Puebla. Entonces, señores, trombo, señal, ya vimos sí, el otro elemento que nos queda en esta región es el estómago. El estómago, señores, es una dilatación del conducto digestivo. Conducto digestivo que se origina en la boca y termina en el alma. ¿De acuerdo? Hay un elemento que conduce, que es el esófago, que lo hemos visto acá. Vamos por acá. ¿Ya? ¿Qué conduce? ¿Qué es el esófago? Acá tienen el esófago. Tu manito acá, así. Para que se vea. Esta, ahí va. El esófago. El esófago es un tubo, que ya dijimos, creo, cuando hablamos de mediastino, que cruza todo el mediastino. El esófago es un tubo, que cruza todo el mediastino. ¿De acuerdo? Desde el cuello hasta el orificio diafragmático del esófago y que hace aparecer al esófago dentro de la cavidad abdominal. ¿De acuerdo? Ya que estamos acá, miren el frénico, cómo llega el diafragma. Como una pita colgando llega. Porque acá se pega al pericardio. Al pericardio se pega. Ahí. Se pega al pericardio y desciende y va al diafragma. ¿De acuerdo? Ya que estamos, miren, si meten la cámara por acá, ahí tienen el frénico. Ahí está el frénico, ven. Ahí está el frénico. No se ha limpiado bien. Acá sí está peladito. Miren cómo llega al diafragma. Señores, la lesión del frénico hace que mi diafragma no funcione y el paciente, por lo tanto, no respira bien. Y si los dos frénicos no funcionan, el paciente no respira bien, no, ya no respira. Porque los otros músculos respiratorios no suplen la acción del diafragma. Eso se suele ver no por lesión directa de los frénicos, sino por lesión de la columna vertebral a nivel de C4, C3 para arriba, C5 para arriba, que se asocia a una parálisis del diafragma. Bueno, pues estábamos hablando del estómago. Y acá está el esófago, llega al estómago. Y va a ser una dilatación del conducto digestivo. Miren, ahí está el esófago. Se dilata, se infla, y si la cámara me acompaña, me poncha acá, nos da esto, nos da esto. ¿De acuerdo? Acá está el esófago, acá está la dilatación del estómago, acá ha salido medio erguido la primera, digamos, el antropilórico, que se va a la primera porción del duodeno. Esa no es la dirección. La dirección es así aproximadamente. Y vamos a ver que el estómago entonces tiene una cara anterior, una cara posterior. Tiene una cúpula, que le llaman tuberosidad mayor, que se encuentra por arriba de la llegada del esófago. Acá llega el esófago, todo esto es la cúpula, y que va a formar la cámara gástrica, que es lo que vemos en las radiografías y también en las tomografías, como una zona negra, porque tiene aire. ¿De acuerdo? Entonces, vemos la cara anterior, vemos la cara posterior. Algunos autores clásicos dicen que tiene forma de gaita, de gaita, y más o menos forma de gaita, y le dan una curvatura mayor, una curvatura menor, en la cual, en esta curvatura menor, en esta curvatura menor, se acuerdan que hablamos de una arteria, de una arteria, que nacía del tronco celíaco, que subía, y después regresaba, casualmente, esta arteria que es la gástrica izquierda, llega a la altura del esófago, y regresa, pero regresa pegándose, ¿a dónde? A este borde interno, que se conoce como el nombre de curvatura menor del estómago. ¿De acuerdo? Ya hablamos de la esplénica, un detalle para ya cerrar la esplénica, y está corriendo por arriba del páncreas. Páncreas lo vamos a analizar, cuando veamos retroperitoneo. Hablamos de la hepática, hepática que asciende al hígado, y da dos ramas, derecha e izquierda, y da otras ramas, que ya vamos a estudiar. Creo que, en una clase también vamos a hablar, única y exclusivamente, de irrigación de abdomen, así que vayan apuntando, los temas que podemos ir tratando. Y al paso que vamos, a lo mejor, no solo va a ser los domingos, sino también vamos a poner un día más, porque hay tantos temas tan lindos, para conversar, que no alcance el tiempo. Entonces, el estómago, miren, el estómago, ya dijimos, su curvatura, menor, su curvatura, mayor. ¿Qué pasa con la curvatura, menor? Señores, por acá, llega el peritoneo así, llega el peritoneo así, señores, y hace esto, el peritoneo, vice, dale, hace esto, por un lado, por un lado, envuelve, la cara anterior, por otro lado, la cara posterior, y acá se une, se une acá, y va a formar, el epiplón, menor. Forma, acá está mi peritoneo, la vez pasada, forma, el epiplón, menor, ¿de acuerdo? El epiplón, menor, en la curvatura, menor del estómago. ¿Y a dónde va el epiplón, menor, señores? ¿A dónde va? al hígado, específicamente, al pedículo, hepático, envuelve, al pedículo, hepático, ¿de acuerdo? Porque viene, envuelve, el pedículo hepático, rodea, y acá tenemos, el pedículo hepático, el epiplón, menor, ¿de acuerdo? ¿Algo más? Aquí, señores, viene el peritoneo, por acá, viene el peritoneo, por acá, y se redunda, y va a ser, esto, así, así, y va a formar, el delantal, de los epiplones, ¿y a dónde va? Va, al colmo, transverso, y forma, el epiplón, mayor, estos epiplones, conducen vasos, ya vimos, que conducen a la, coronaria estomáquica, o ástrica izquierda, y envuelven, a la hepática, con la vena porta, y a la vía biliar, el epiplón mayor, conduce vasos, los vasos, gastroepiplóicos, que le digan, al epiplón, y la curvatura mayor, del estómago, entonces, señores, si ustedes observan, miren, cómo, a medida que descendemos, y nos vamos, a la derecha, se va, angostando, el estómago, y acá lo tienen ustedes, en esta pieza plastinada, en esta pieza plastinada, miren, la tuberosidad, mayor, la tuberosidad mayor, de acuerdo, la tuberosidad, mayor, acá, forma la cámara gástrica, de acuerdo, acá llega el esófago, llega el esófago, acá tenemos, el interior, esto le llaman, la calle alimenticia, el camino gástrico, que nos conduce, a dónde, acá, a esto, que es la entrada, la entrada, al píloro, la entrada, al píloro, que va a ser, el antro, pilórico, el antro, pilórico, no sé si sale, ahí está, el antro, pilórico, la entrada, al píloro, estas cositas, que ven ustedes, acá, no tienen nada, que ver, con la pieza anatómica, esto, es un accidente, que tuvimos, desde el punto de vista técnico, porque esta pieza, la quisimos, insuflar, para dejarla así, y no se me ocurrió, la mejor idea, de meterle, una sustancia, que comienza, a generar, si no me acuerdo, cómo se llama, eso que se pone, en las junturas, circunculturas, o circunculturas, de las, de las paredes, en la construcción, no me acuerdo, el nombre, claro, había que poner un poquito, lo puse bastante, y comenzó, pues a crecer, a crecer, como el poco, y cuando me quise dar cuenta, me iba a reventar el estómago, entonces, no me quedó otra que, abrirlo, y salvar el estómago, pero acá lo tiene, y después lo plastinen, después lo plastinen, y miren, la relación, más importante, del estómago, con su cara, posterior, el páncreas, el páncreas, con el cual, forma, este espacio, bueno, no entra, acá no quiero, no quiero fastidiar, ahí está, ahí está, forma un espacio, miren, la transcavidad, de los epiplones, lo vamos a ver, en lo preparado, en otro sitio, ¿ya? Eso, más o menos, la característica del estómago, acá está, el delantado de los epiplones, con las gastroepiploicas, acá está el cardias, cardias, esta zona cardias, que es el límite, entre el esófago, y el estómago, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde vamos a buscar el estómago? Acá, acá, acá tenemos otro estómago, miren, otro estómago, acá se va a ver mejor la calle gástrica, miren, los pliegues, las características del estómago, los pliegues, señores, el gastroenterólogo, el gastroenterólogo, tiene que conocer, cómo es la característica del estómago por dentro, cuando mete su cámara gástrica, ¿dónde están? Ya lo perdí, acá no, acá está corta barra, cuando mete su cámara gástrica, puede pasar de largo estos señores, y tiene que ver la manera de abrir el interior de los pliegues, ¿se dan cuenta? Y miren cómo los pliegues que son longitudinales hacia abajo y hacia la derecha, convergen hacia la zona del antro pilórico. Miren estos pliegues que están bien en la curvatura menor, en lo que se conoce como calle gástrica, y acá, señores, entramos, miren, esto que es más duro, ya, incluso, fíjense, un dedito acá, por favor, un dedito acá, miren, más delgado, más delgado, mucho más grueso, ese es el píloro, y miren cómo forma una especie de embudo el píloro acá, eso se ve en la gastroscopía, el píloro, de aquí para acá, hacia el estómago, el antro pilórico, la entrada al antro, después de esto que es el píloro, el esfínter pilórico, el duodeno, la primera porción del duodeno, ¿de acuerdo? Acá miren, el techo que se forma aquí, miren, miren, el techo que se forma ahí, la tuberosidad mayor, la cámara gástrica, por dentro la cámara gástrica, el fundus también es, ¿de acuerdo? Ya sabemos, la curvatura menor, la curvatura mayor, miren acá la curvatura mayor, aprovechamos, acá están las arterias, miren, intentamos inyectar la arteria, el tema que cuando uno intenta inyectar, vasos en piezas, en piezas ya trabajadas, es muy difícil, por no decir imposible, pero acá tienen ustedes, la gastroepiploica izquierda, perdón, derecha, 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 rama, de la gastro duodenal, y acá tienen, la izquierda, la izquierda, tendría que buscarla, la izquierda, rama de la derecha, bueno, la izquierda, rama de la esplénica, ya me están avisando, que hay poca batería, 11%, 11%, y qué ha pasado, y no la pueden conectar, enchufar, por favor, porque todavía nos falta bastante, no creo que estén apurados ustedes, ya, por Dios, ya, veamos acá, en esta pieza, tenemos el estómago, tenemos esto, que es el esófago, no sé, disculpen la transmisión, la interrupción de la transmisión, pero debió de alguna manera, preverse, ahí, ya, eso, para que vean, y la batería externa, en el carro, ya, ahora ya, poco tarde, ya, para la próxima, hay que, no, no, ya, 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 listo, disculpen la interrupción, señores, todo bien, ya, 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 estamos hablando, de, la situación del esófago, miren como el esófago, señores, cuando uno está en el plano horizontal, el esófago es horizontal, cuando uno, hay, hay, si hay, aquí está ahí, lo pueden fijar, o alguien lo tiene, pero cuidado con la corriente, ya, cuando, a ver, por favor, me dicen cuándo podemos continuar, ¿continúe? Ya, 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 el paciente está en decúbito dorsal, en decúbito dorsal, el esófago se hace horizontal, incluso hasta el estómago podríamos decir que se encuentra algo más alto que el plano del propio esófago, entonces, uno se acuesta en esa, se acuesta con el estómago lleno, si no funciona bien, porque no hay un verdadero esfínter, no hay esfínter, la comida desciende por el esófago, por un movimiento que hace el esófago en parte, y también, dicen, que por la propia gravedad, aunque no sé si habrá gravedad adentro, ¿no es cierto? Pero, cuando llega al estómago, en el estómago hay movimientos propios del estómago, tratando de conducir, digamos, los alimentos hacia el antropilórico, pero sobre todo cuando hay incremento, aumento de líquidos en la cavidad estomacal, puede provocarse lo que se llama el refugio, es decir, que ese contenido gástrico, y a veces, señores, sin alimentos, a veces sin alimentos, puede regresar hacia el esófago, eso se llama refugio, y cuando regresa, sin alimentos, por ejemplo, está regresando el ácido clorhílico, que se está formando en el estómago, por eso la acidez, por eso las molestias que hay. Muchas veces eso requiere una cirugía, muchas veces, otras veces se controla con procesos, digamos, paliativos, dormir con la cabeza alta, no ingerir mucho alimento antes de acostarse, etcétera, etcétera. Pero también vienen otros elementos más que están puestos de moda, señores, la banda gástrica. ¿Qué hace la banda gástrica? ¿Qué hace la banda gástrica? Reduce, reduce, esta parte del estómago, para que la comida que baja por el esófago, rápidamente llegue al antropilórico, y ahí, a ese nivel se desprenden, digamos, informes, de plenitud, de plenitud, de satisfacción, o sea, salen los impulsos, ya, hacia el cerebro, entonces da sensación de lleno y el paciente ya decide no seguir comiendo, porque ya se siente pleno, satisfecho. Dicen lleno, no creo que la palabra correcta sea lleno, pero, sí, mandan esos informes y el paciente deja de ingerir alimentos. Por ese motivo, el paciente adelgaza, adelgaza porque come menos. ¿De acuerdo? Ya vimos esa pieza, vimos esta pieza, acá no tanto, porque el estómago se ve acá. Vamos a conversar acá. Y vamos, y yo quería tener batería, porque quiero hablar de un tema que es importante, que casi no se ve ya en los cursos de anatomía, ¿por qué? Por falta de tiempo. Miren, señores, acá, si me ponche la cámara aquí bien, ya, vamos a ver el pedículo hepático, acá está el pedículo hepático, ¿de acuerdo? Acá está la curvatura menor del estómago, acá está la primera porción del duodeno con el píloro y el antropilórico, y acá tenemos el hígado. Y miren, señores, ¿qué hay acá? ¿qué hay acá? Tronco celíaco. Hemos delimitado lo que se conoce con el nombre de la región celíaca de Lusca. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, muchas veces no se habla de este tema, pero vuelvo a decirlo. Pedículo hepático, pedículo hepático, hígado, estómago, perdón, curvatura menor del estómago, estómago, también estómago, pero antropilórico, píloro, e inicio de la primera porción del duodeno. Esto, región celíaca de Lusca. Elemento central, eje central de la región celíaca de Lusca, el tronco celíaco que aquí está invadido por tejido pancreático. Ahí está. Ahí vean ustedes el tronco celíaco. Miren. Si me permites tu manito acá, madre, ahí así, así, separando. Miren. Ahí está la arteria hepática, la arteria esplénica, la coronaria estómica que hace su curva y después desciende. Llega a la altura del esófago y desciende y da una rama al esófago. Miren, acá está el esófago, ahí arriba, más arriba todavía. Esto todavía es estómago, acá está el esófago. Ven, acá está el esófago. Este es la carne esófago tuberositaria anterior. La gástrica izquierda o coronaria izquierda va a la curvatura menor del estómago. Este es el tronco celíaco, el tronco celíaco. Miren, esplénica acá que va a la izquierda, hepática que va a la derecha. Miren, acá está dando un ramo hepático antes de tiempo. Acá está dando, miren, la pilórica que es la gástrica derecha y acá está dando la gastro, duodenal, que pasa por detrás de la primera porción del duodeno. No se olviden que la gastro duodenal era la arteria que antes mataba pacientes. porque se hacía la úlcera de duodeno acá en la cara posterior, carcomía la pared posterior del duodeno y horadaba a la arteria gastro duodenal y provocaba grandes hemorragias. Ahora, por suerte, se llega antes y se controla. ¿Ya? Y casi, casi no vemos estos casos ya. Miren el píloro, miren el píloro, miren el píloro acá, ahí está el píloro, acá están los pliegues que van conduciendo al antropilórico que es esto, el píloro, miren el grueso del píloro y el duodeno. Pero, ¿qué pasa con la región celíaca de Lusca? Señores, además de tener el tronco celíaco, la región celíaca de Lusca, que acá no está disecado, es muy difícil disecar, por lo que ya no se ven preparados de esto, va a tener también en esos, esa delimitación que he hecho a lo que se conoce con el nombre del plexo solar. Ustedes habrán escuchado hablar, habrán escuchado comentar cuando transmiten las peleas de voz, por ejemplo, le está pegando, le está pegando en el plexo, le está pegando en el plexo, como se llama, el ocutor, habla del plexo, pues no sabe de qué plexo está hablando, dice plexo por la costumbre porque alguien dijo plexo, se refiere al plexo solar, en esa región celíaca de Lusca que corresponde al fondo del epigástrio. entonces ya podemos hablar del epigástrio. Miren que hasta ahora no lo había mencionado, habíamos hablado del hipocondrio, habíamos hablado de hipocondrio derecho con el hígado y las costillas, hipocondrio izquierdo con el vaso y las costillas, ahora el epigástrio. Todo abdomen superior todavía. ¿Qué pasa con el epigástrio? Además de la región celíaca de Lusca, observen ustedes, acá está el epigástrio. Miren, ¿qué es esto? Corazón. ¿Qué es esto? Pericardio. Y miren dónde está sentado el corazón. En el centro frénico, en el diafragma. Si yo me bajo, el diafragma llega hasta acá, si yo me bajo, ¿dónde estoy? En el epigástrio. Porque acá está la pared abdominal, toda esta zona de acá corresponde al epigástrio. ¿Qué significa, señores, eso? Que si yo tengo dolor en el epigástrio, puede ser o porque el duodeno está inflamado con su úlcera, o que el antropilórico está inflamado con su gastritis, o que el estómago esté inflamado con su gastritis, ¿de acuerdo? O, señores, también puede ser que el páncreas esté inflamado o que estemos frente a un infarto de lo que se llama la cara diafragmática. ¿De acuerdo? La cara diafragmática. Entonces, miren, todo lo que hay en el epigástrio. También podríamos decir el hígado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial, señores, por la característica del dolor, por la sintomatología del paciente asociada y por los otros signos que puede presentar el paciente? Y, finalmente, con la ayuda de los medios de diagnóstico. Pero vamos orientando nosotros nuestro diagnóstico para solicitar estos medios de diagnóstico radiológicos y de laboratorio. Si es un dolor tenebrante, agudo, penetrante, sensación de muerte inminente, podemos hablar de un infarto de miocardio de la cara diafragmática. Si es un dolor quemante, de ardor, podemos hablar de una gastritis o podemos hablar de una úlcera. ¿De acuerdo? Si es un dolor medio sordo, podemos hablar y si además duele el hipocondrio, podemos hablar que se trata del hígado. Y así vamos a hacer las necesites para poder llegar al diagnóstico. Pero ustedes tienen que tener en la cabeza de que esta zona es una zona, podríamos decir, multisocial, junta a todos los elementos que hemos visto. Pero además al fondo está el plexo solar. Claro, el plexo solar no duele habitualmente. Sí puede haber dolor de la zona en los casos de tumores, cáncer, etcétera, etcétera. que es otro tipo de dolor. ¿Y qué es el plexo solar? Señores, es el lugar de donde va a salir toda la inervación neurovegetativa a la cavidad abdominal. Toda la inervación neurovegetativa a la cavidad abdominal. ¿Qué se entiende por eso, señores? Se entiende que por un lado va a llegar el neumogástrico. Acuérdense que el neumogástrico no llega con un neumogástrico derecho o un neumogástrico izquierdo. porque el neumogástrico se mezcló acá el derecho y el izquierdo y llegó a formar el plexo peniesofágico y cuando ya llega al abdomen da una rama acá y una rama acá. ¿De acuerdo, señores? Y acá se va a encontrar con unos ganglios que son los ganglios semilunares que a su vez van a recibir al simpático y el simpático no nace en el abdomen el simpático nace en el tórax y desciende al abdomen mediante los nervios esplácnicos. ¿De acuerdo? Y así vamos a tener un ganglio semilunar con un neumogástrico que lleva parasimpático y un esplánico que lleva simpático es decir aquí ya se juntó el simpático y el parasimpático de acuerdo forman unas asas de ley de la pastilla y etcétera que no vamos a entrar en detalles ahora ya pero simplemente quiero que sepan que está en esa región que se conoce como el nombre de la región celíaca de Brusca y qué pasa con estos elementos hace un momento dijimos que aquí estaba ¿quién? el tronco celíaco porque esto se forma al lado a los lados del tronco celíaco ¿de acuerdo? y de este lugar que ya llegó el parasimpático y llegó el simpático comienzan a salir ramitas que van al tronco celíaco rodean envuelven se mezclan con el tronco celíaco y ese es el origen de partida de todas las fibras para llegar a las vísceras porque son las arterias los caminos que conducen a los nervios negro vegetativos o a los nervios vegetativos es decir van rodeando las arterias formando plexos nerviosos de tipo vegetativo y a través de la arteria llega al vaso a través de la arteria llega al estómago llega al hígado y son las arterias las que conducen ¿ya? y después de aquí ¿a dónde tiene que ir? a la arteria mesentérica superior y van las fibras a la mesentérica superior y de la mesentérica superior se reparte a todo el colon y las asas intestinales y miren algo más y de aquí ¿qué otra arteria hay? la mesentérica inferior y aquí sale otro plexito que se llama el intermesentérico para ir a dónde a la mesentérica inferior porque con la mesentérica inferior llega al recto ¿de acuerdo? llega a las estructuras del apéndis pero no llega al perineo no llega a la parte baja del ano porque ahí aparece otro plexo otro plexo que es el plexo hipogáfico que es otro tema ya lo veremos cuando toquemos plexo lo que sí quiero decirles señores que aquí va a haber un músculo y aquí va a haber otro músculo que se va a llamar elevador del ano y el elevador del ano no sólo va a formar el diafragma peliriano lo que va a separar cabinar abdominal pared de lo que es pelvis propiamente dicho y abajo perineo ya la salida sino que va a ser el límite del parasimpático craneal que llega con el neumogástrico del parasimpático sacral que llega con los erectores de écar que forman el plexo hipogástrico por ese motivo pues al neumogástrico que llega por arriba del elevador del ano a inerrar todo 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 le dicen el nervio vago porque está por todos lados claro no pretendan decir acá está la fibrita del neumogástrico no señores el neumogástrico murió en el esófago cuando dio origen al plexo periesofático allá neumogástrico como neumogástrico terminó lo que continúa son las fibras del neumogástrico que se asocia con el simpático formando los plexos aquí solamente el neumogástrico el periesofático pero cuando llegó acá al plexo solar ya se mezcló y mezclados llegan como si fuesen nervios mixtos de la vida de relación mezclados llegan a las vísceras a través de quién de las arterias las arterias son las que conducen la inervación vegetativa veamos la última pieza acá a ver acompáñen cuidado con el brazo veamos acá yo me juego de este lado miren tenemos una paridad abdominal fíjense acá el reborde costal el reborde costal miren el reborde costal ya reborde costal digan que acomode bien la cámara reborde costal creo que para la próxima semana ya voy a tener una tarjeta que me va a permitir transmitir desde mi cámara fotográfica al face haciendo caja para poder comprarme la tarjeta de capturadora de video así usar la cámara la que va a sufrir va a ser la cámara ahora porque un celular pesa 200 gramos creo y la cámara pesa 2 kilos ya veremos cómo hacemos para que saque brazos para que tenga más fuerza ya creo que va a poder transmitir si no seguiremos con la con el huawei 9 creo que es es un propaganda también miren el reborde costal el reborde costal fíjense separo separo la pared abdominal ¿se acuerdan del reborde costal? el reborde del hígado ¿de acuerdo? ya esto no me viene al caso pero al separar tengo el peritoneo que ya vimos la vez pasada reclino el peritoneo para irme ya directamente a la cavidad observen el diafragma observen el diafragma es decir ya estoy en cavidad abdominal observen el diafragma como sujeta el hígado por este ligamento llamado suspensor ¿de acuerdo? observen el delantal de los epiplones miren que el delantal de los epiplones pásame el otro guante por favor debe estar ahí miren el delantal de los epiplones este no un guante nuevo tengo hija ¿dónde está? bueno no hay guante nuevo ya miren acá delantal de los epiplones tracciona delantal de los epiplones y vemos que se está fijando aquí en el una manito acá por favor así suave nomás en el borde inferior del estómago que corresponde ¿a quién? a la curvatura mayor del estómago ¿ya? ¿está bien ya? ya a la curvatura mayor del estómago pero que este delantal de los epiplones también desciende cubriendo ¿a quién? al colon transverso este es el colon transverso y si yo levanto el delantal de los epiplones lo levanto me voy a encontrar al colon transverso por detrás del epiplón mayor o delantal de los epiplones y el colon transverso fijo 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 miren ahí está fijo a la pared posterior por este elemento que es la raíz del mesocolon transverso la raíz del mesocolon transverso lo que está de aquí para abajo abdomen inferior ¿de acuerdo? lo que está de aquí para arriba abdomen superior para lo cual yo tengo que desplazar el delantal hacia abajo y ya me encuentro en el abdomen superior y acá tienen ustedes el abdomen superior ¿qué vamos a ver? el estómago la cara anterior del estómago esta es la zona del espacio de traude ¿se dan cuenta? la tuberosidad mayor el cuerpo del estómago el antropilórico y que me lleva al píloro el píloro lo identifico acá está por lo duro que es lo identifico y voy a ver acá la primera porción del duodeno desciendo el píloro y llego a la zona de la región celíaca de Lusca en el cual voy a ver voy a ver voy a ver acá miren así ahí está eso que está ahí el pedículo hepático formado ¿por quién? por la vía biliar que está acá la vena porta que está atrás y acá está la arteria hepática esto es el tronco celíaco con la esplénica que va a la izquierda y acá está la coronaria estomáquica que va al esófago al límite del esófago y el estómago para descender irrigando la curvatura acá está irrigando la curvatura acá está esta es la arteria ahí está la curvatura menor del estómago ¿de acuerdo? ahí al fondo el páncreas región celíaca de Lusca hígado arriba tronco pedículo hepático a la derecha curvatura menor a la izquierda y estómago hidrodeno abajo y todas estas fibras que acá no está disecado pero acá nosotros si disecamos en esta zona vamos a encontrar los ganglios semilunares ¿de acuerdo? si yo me dirijo a esta zona de acá a esta zona de acá introduzco mi mano ahí voy a tener al vaso ¿lo ven el vaso? y miren el detalle acá se ve muy bien el borde anterior del vaso se encuentra como con pequeños cortes transversales el borde anterior del vaso está como festonado festoneado ¿de acuerdo? entonces seguimos vaso hipocondrio izquierdo región tóraco abdominal izquierda hígado gran extensión hipocondrio derecho epigastrio hipocondrio izquierdo ¿de acuerdo? estómago hipocondrio izquierdo epigastrio y parte del mesogastrio ¿de acuerdo? entonces creo que más o menos hemos agotado el tema páncreas acá está la transcavidad de los epiplones ingreso por acá y voy a llegar a la transcavidad de los epiplones que está formada entre el páncreas y el estómago que la relación posterior del estómago el páncreas la relación hacia la izquierda hacia la cara posterior del estómago en el extremo izquierdo el vaso ¿de acuerdo? ya me dijeron que son casi once y media ya están cansados creo algunos de los que me siguen me dicen muy larga la clase bueno es cierto pero la pueden ver en dos partes pues señores los temas son tan amplios en anatomía y que si se descuidan un poco yo comienzo a charlar a charlar y me olvido de la hora y eso me recuerda ya para terminar al doctor Alfonso Alvaneci otro gran maestro de la escuela atlantina discípulo de Finoquieto seguidor de Finoquieto y de la escuela de Finoquieto el maestro empezaba a las siete de la mañana que llegaba al hospital a pasar visita y ya tenía que tener todo listo en un curso que se llamó de anatomía quirúrgica en Mar del Plata en el cual yo fui becado y bueno a las ocho estábamos en sala de operaciones y operando me agarró chochera camote porque aparentemente disecaba como a él le gustaba y quería que yo le prepare el material porque era curso de anatomía quirúrgica hasta la una de la tarde se almorzaba y a las tres ya estábamos en la clase de disección de anatomía quirúrgica yo ayudándolo acostado y él disecaba como los dioses el maestro a las cinco más o menos cinco cinco y media el ochecito con las masitas con las facturas ya a las siete empezaba la clase teórica de lo que habíamos hecho durante el día se suponía que la clase que era en el auditorio del hospital Mar del Plata era hasta las ocho de la noche se suponía después o sea después de las cinco o seis había el break para el lonchecito empezaban la clase y el aula llena cosa que acá en Perú no se ve y bueno a las ocho el aula seguía llena a las nueve el aula seguía llena y el viejo con cariño con amor a mi viejo seguía hablando seguía hablando seguía hablando a las diez de la noche el aula seguía llena no tan no exagería media aula ya diez y cuatro diez y cinco el aula era con graderías hacia abajo en la parte de atrás alta era del ingreso entonces a las diez y cinco diez y diez desde arriba se escuchaba una voz Alfonso son las diez de la noche me dijiste que venga a buscarte a las ocho la señora y el maestro que decía mientras tenga un alumno que me escuche yo seguiré dando mi clase son cosas que ustedes no han vivido señores y que hoy ya no las tienen lamentablemente ha cambiado mucho la docencia yo le hablo de tres profesores hoy hablé y hablé con ese son las que han marcado mi vida docente y por eso soy como ustedes me ven así que gracias hasta el próximo domingo feliz fin de semana aunque ya no es fin de semana aplausos aplausos